Hoy aprenderás a hacer el mejor trading hall con descuentos y lo mejor es que es super sencillo de hacer Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos Esta granja la podemos construir en una aldea pero antes tendríamos que quitar todas las mesas de trabajo que existen en esta aldeita Porque si no, no va a funcionar este trading hall Así hasta que ningún aldeano tenga ninguna mesa de trabajo Aunque también pueden construirla lejos y utilizar su granja de aldeanos para hacer este trading hall Yo lo haré en un lugar alejado porque me da un poquito de flujera quitar todas las mesas de trabajo Sin embargo hacia donde se vayan a dejar asegúrense que tampoco haya aldeanos o mesas de trabajo Puesto que si no, no funcionará Y este lugar me parece perfecto Para empezar vamos a minar 3 hacia abajo 1, 2, 3 Saltamos 1 y 1, 2, 3 Saltamos 1 y 1, 2, 3 Y así hasta cuantos aldeanos quieran poner En mi caso voy a poner 7 Ok y ya tengo mis 7 agujeritos Después en la esquina de donde va a ser su entrada vamos a bajar los mismos 3 Y de una vez me voy a hacer mi escalerita para que pueda salir y entrar fácilmente Aquí voy a empezar a quitar todos estos bloques hasta llegar hasta mi último agujerito Muy bien y nos debe de quedar un caminito de esta manera Voy a hacer aquí otra franja para poder caminar bonito O sea sin complicaciones Y así como hice esta abertura voy a poner otra abertura de 2 para que pueda poner ahí las camas Si ustedes están haciendo este tutorial donde está la aldea No es necesario que le abran otros 2 Puesto que no es necesario que pongan las camas Pero les repito como yo no tengo camas pues las voy a colocar aquí Y la voy a abrir de 2 Lo siguiente que vamos a hacer va a ser minar de esta manera contando 1, 2, 3 Ok aquí hay problema porque tenemos agua así que me disculpan tantito Ok ya lo rellené Entonces vamos a minar 1, 2, 3, 4 y 5 Ok espero que se haya entendido Desde aquí arriba vamos a poner un pistón acá El pistón tiene que estar volteando hacia arriba Y aquí abajo vamos a poner una palanca La encendemos y como ven tiene que estar apuntando hacia arribita Ahora de este lado vamos a colocar una escotilla Y así como hicimos esto vamos a hacer en los otros 6 Bueno en mi caso si ustedes hicieron más módulos pues en los que les resta Simplemente nada más para repetir este paso sería 1, 2, 3, 4 y 5 Pistón, palanca, encendemos Ok yo aquí ya coloqué los 7 pistones Y me cambié de locación porque abajo era un lago como pudieron apreciar Entonces no se iba a poder hacer bien este trading hall De igual manera si ustedes tienen un lago abajo pues no lo hagan Para que podamos caminar mejor nos vamos a voltear de este lado Y aquí vamos a colocar una escalera Así vamos a hacer en todos los lados Esto es simplemente para que podamos caminar mejor por este pasillo Si ustedes no quieren hacerlo pues no lo hagan pero si se los recomiendo Ok lo siguiente sería poner aquí arriba escotillas Así como ven en cada uno de los huequitos Lo siguiente que vamos a hacer será colocar las mesas de trabajo que ustedes van a querer Para esto vamos a poner aquí un bloque temporal Y aquí al lado ponemos la mesa de trabajo Vayan colocando un aldeano conforme ponen su mesa de trabajo Porque si no después el aldeano que pusieran aquí se vincula con la mesa de trabajo acá Y así sucesivamente Entonces a mi me gustaría que el aldeano esté vinculado justo con la mesa de trabajo que tiene enfrente Ahora les quiero recordar que los aldeanos verdes o los aldeanos bebé no nos van a funcionar Así que estos no los queremos Ok a su aldeano se lo pueden traer bien fácil poniéndolo en un botecito Métete hermano ok Y con una cubeta con agua simplemente ponemos la cubetita con agua así Nos desplazamos y como ven ya está hoy aquí llegando bien rapidísimo Lo ponen encima de donde van a querer que se baje Y aquí simplemente voy a romper esto Y ya lo empujamos tantito y ahí está Ya está nuestro aldeano ahí metedito Ahora para que se termine de vincular voy a romper yo aquí otros bloquecitos así Y aquí voy a poner una cama Entonces él se debería de vincular a la cama y a su mesa de trabajo Así que vinculate hermanito por favor no me hagas quedar mal Ahí está ya se ha vinculado a su mesa de trabajo y a su camita Así como pusimos este vamos a poner los demás Por eso les recomiendo que conforme pongan su mesa de trabajo traigan a su aldeano y pongan su cama Ok y al final nos queda de esta manera Luego de que pusimos nuestros aldeanos atrás de ellos vamos a colocar una antorcha así Ahí está Tienen que buscar la orillita donde no diga intercambiar sino colocar Aquí nosotros ya podemos empezar a tradear con estos brothers bien chingón Pero nosotros queremos hacerlo con descuento Así que para que estos brothers nos rebajen sus precios súper altísimos Vamos a necesitar meter un zombie Para ello vamos a hacer lo siguiente Voy a proceder a tapar aquí donde tenemos nuestros aldeanitos Para que no les caiga algún rayo y se conviertan en brujas Miren apenitas y los alcancé a tapar porque este brother ya se los quería chingar Lo siguiente que vamos a hacer es contar uno hacia adelante Otro hacia la izquierda y aquí vamos a minar 5 hacia abajo 1, 2, 3, 4 y 5 Y lo mismo del lado izquierdo 1, 2, 3, 4 y 5 Y de aquí vamos a minar con 3 de altura Hasta nuestro último aldeano Y ya que minamos hasta nuestro último aldeano Al lado del pistón vamos a poner una escotilla así Y en todos los aldeanos lo mismo Y también vamos a poner escotillas arriba de estas escotillas O sea acá en este techito así Es súper importante porque si no van a matar a nuestros pobres aldeanitos Así que una vez que ya hicimos esto vamos por nuestro zombie Ahora subimos De igual manera los volvemos a quitar Y aquí vamos a poner unas escotillas Esto lo recomiendo que lo tapen de momento Y vamos a esperar a que se haga de noche Para que venga algún zombie Y cuando se acerque el zombie simplemente lo tenemos que abrir Y que se caiga aquí adentro Con un zombie que metamos sobra y basta Así que vamos a meter nuestro zombie Ok como ven yo ya aquí tengo mi zombie Le voy a abrir aquí las escotillas Y huevos ya se ha metido Una vez que ya metimos nuestro zombie Ya podemos quitar esto Y lo tenemos que tapar con un bloque sólido Porque si no nuestro zombie se va a quemar allá abajo Entonces así ya lo tenemos todo bien Todo correcto Ahora si volvemos a abrir aquí nuestro Nuestra zona perrona Ahí está Lo siguiente que tenemos que hacer Es picarle al botón de suscribirse Y activar la campanita Si no esto no va a funcionar Y aprovecho para decirles que también tomen un poco de agüita Es saludable Bueno ahora ya con nuestro zombie allá abajo Lo único que tenemos que hacer es Activar esta palanca para que nuestro aldeano se baje Y el zombie vaya directamente a darle en su mouser Que como que no quiere llegar el homie Así que voy a empezar a bajar los demás Para que le pegue a los demás Ahí está Es que el zombie estaba acá por eso Ok y aquí ya se ha transformado Ya que se transformó lo subimos Igual este ya se transformó lo subimos Lo ideal es que lo vayan haciendo en orden Que los vayan bajando en orden Para que así se vaya el zombie golpeándonos en orden Y no tengan el problema de que a veces no los golpeen Ahora es importante que para que no se les vaya a morir el aldeano Tienen que tener su dificultad en difícil Para ellos simplemente se van a ajustes Y pues aquí le ponen en difícil Ya que tenemos a todos nuestros aldeanos convertidos en zombies Vamos a aventar una poción de salpicadura de debilidad Con una poción pueden transformar hasta 4 zombies Para ellos simplemente le tienen que aventar aquí en medio Y van a transformar a esos 2 y a esos 2 Entonces la aviento por acá Como ven le llega a esos 4 Y después les vamos a dar una manzana de oro a cada uno Aquí vamos a hacer lo mismo La aviento aquí en medio Y le doy sus manzanas de oro Super taco Conseguir una manzana de oro es muy difícil No es muy difícil si tú ya hiciste mi granja de oro Super chetadísima que está aquí arriba a la derecha Que además también te da muchísima experiencia Y bueno ahora simplemente tenemos que esperar A que se nos destransformen Como ven aquí ya terminaron de destransformarse Así que vamos a ver cuánto nos cuesta ahora Y como ven aquí ya tenemos un descuentazo Solamente nos pide 12 de papel por uno de esmeralda Me acabo de dar cuenta que se cambiaron los papeles De los trabajos de los aldeanos Así que pues pongan los aldeanos como ustedes quieran Porque al fin y al cabo creo que se van a agarrar Los trabajos que ellos quieran Y bueno por ejemplo para que solamente nos cueste Una carne podrida por una de esmeralda Tendríamos que repetir el procedimiento Por ejemplo nuestro zombie supuestamente se quedó por acá Entonces voy a bajar este de aquí No está ahí nuestro zombie ¿Dónde está nuestro zombie? Ahí está nuestro zombie Y ahí está ya tenemos nuestros aldeanos Otra vez transformados Volvemos a aventar aquí la poción Yo creo que con 8 aldeanos sería perfecto Porque así aprovecharían su poción de salpicadura Y bueno como ven esto está bastante funcional Sin embargo está bastante feo Así que al usuario que haga este Trident Hall Y lo haga súper guapo No sé que lo adorne Que haga las camas más para allá Que le cambie el piso Que le ponga aquí techo iluminado No sé Como ustedes se lo imaginen A todos los que me decoren este Trident Hall súper guapo Y me envían foto a mi Instagram Facebook o Discord Los voy a publicar en mi pestaña comunidad Además no olvides que picándole a la derecha Vas a tener videos de granjas súper perronas y efectivas Y picándole a la izquierda te puedes suscribir Eso es todo banda y sean bienvenidos